Algo muy bonito, algo para recordar nuestra infancia, a recordar nuestros viejitos, trabajadores, chambiadores. Sol redondo y colorado, como una rueda de cobre. Del diario me están mirando, del diario me miran, pobre. Me hace ver con el arado, o sembrando aquellas tierras. Una vez por la llanura, y otra vez por la ladera. Solo que eres tan parejo, para repartir tu luz. Porque no te ven los ricos, hacen lo mismo que tú. Solo que eres tan parejo, para repartir tu luz. Abre atentos en el enrico, hacen lo mismo que tú. Música Solo que eres tan parejo Para repartir tu luz Porque no te ven los ricos Hacen lo mismo que tú Solo que eres tan parejo Para repartir tu luz Abre el señal del rico Hacen lo mismo que tú Sentencia de tus atlas